Voy a bendecir tu nombre Mi vida voy a ser el hombre Que grite a los cuatro vientos te quiero Voy a regalarte rosas hermosas Voy a confesarte preciosa Que si tu me besas yo pego La razón Tu me vuelves loco, loco, loco Me tienes siempre a tu antojo Pues sabes que con solo un beso te adueñas De mi Tu me matas con esa mirada Me entiendes con cada palabra Me dices con cada segundo Que paso Junto a ti Si antes era un Don Juan Ahora soy Soy tu esclavo, soy tu mandadero Soy tu gato, soy tu pistolero Soy lo que a ti se te antoje Pero no me dejes jamás Soy el perro que sigue tus pasos El mendigo que con solo un beso se Convierte en mucho más que eso Solo por ser el dueño de ti Y con tan solo estar contigo chiquitita Daré mi vida entera Y es su compa Emanuel León Y sus elegantes Ya se la saben Voy a regalarte un compre Pequeño donde yo he guardado Mis sueños de tenerte a ti a cada día Vida mía Tu me vuelves loco, loco, loco Me tienes siempre a tu antojo Pues sabes que con solo un beso te hablo a ellas De mi Tu me matas con esa mirada Me entiendes con cada palabra Me dices con cada segundo Que paso Junto a ti Si antes era un Don Juan Ahora soy Soy tu esclavo Soy tu mandadero Soy tu gato Soy tu pistolero Soy lo que a ti se te antoje Pero no me dejes jamás Soy el perro que sigue tus pasos El mendigo que con solo un beso se Convierte mucho más que eso Solo por ser el dueño de ti Si antes era un beso se